Antes de concluir el presente mes de diciembre, se estará promocionando a Yucatán en Anhui, China, como un sitio ideal para el turismo y las inversiones. También se iniciarán las pláticas para iniciar un intercambio entre la Universidad de Anhui y el Parque Científico y Tecnológico de Mérida y se abre la posibilidad de que la empresa Inflitec, especializada en investigaciones sobre sistemas de voz, llegue a Yucatán. Eric Rubio Bartel, coordinador de asesores del gobierno del estado, explicó que las promociones consistirán en transmitir en los canales de televisión y en los tiempos del gobierno en esos medios los videos que llevó sobre turismo, lo agropecuario y economía de Yucatán. El entrevistado añadió que se entrevistó con Xu Jianguo, director del Departamento Internacional de la Universidad de Anhui, que se mostró interesado en establecer contacto con los del Parque Científico y Tecnológico de Mérida. El funcionario indicó que el interés de esa universidad era buscar la posibilidad de establecer un intercambio sobre los trabajos de investigación que aquí se realizan y quizá en un futuro instalarse en ese parque. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.